Comienzan a prepararse, partieron. En la delantera, por fuera, Psicodélica. Gana terreno por el lado interior, Maximilión va tomando el primer lugar. Segundo, Psicodélica. El tercer puesto, La Barbarita. En el cuarto lugar, por fuera, Negra de Boca. Quinto puesto, es Diablísimo. Por fuera, Regalón Fundido pasa al cuarto. En el quinto, es Diablísimo. En el sexto lugar, El Perazzi. En primera, Negra desbocada, el octavo, lo positivo. Al girar la curva, el noveno, Sandra Di. Van a entrar a tierra derecha. Maximilión por los palos, el delantero sigue por fuera, Regalón Fundido. En el tercer lugar, La Barbarita. El Perazzi por los palos avanzó al primer lugar. En el segundo, Maximilión. Negra de Boca va pasando al segundo, el tercero Maximilión. Cuarto, por fuera, Diablísimo. Quinto, Regalón Fundido. En el sexto lugar, La Barbarita. Séptimo, lo positivo. En los últimos cien metros. En la delantera, Negra desbocada con dos cuerpos. Desde Diablísimo, por fuera, el segundo. Y gana Negra de Boca. Segundo, Diablísimo. El tercero, Regalón Fundido. Cuarto, Maximilión. Quinto, El Perazzi. Sexto, lo positivo. Último lugar, es Psicodélica Sandra de Opportunity. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!